¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, estén teniendo un excelente día o una excelente noche en mi caso. Bueno, ya que tenemos el área andando, ya le pusimos su fascia, su salpicadera, su tolva, entonces ya el carro se ve entero. Tiene uno que otro detallito todavía, pero es muy pequeño. ¿Qué le voy a hacer? Ahorita para el Día de Muertos, que se acerca que ya está a unos días de hecho, lo voy a pintar con Plastidip. Sí, con Plastidip le vamos a hacer un diseño ahí con sangre y manos y tipo así zombie. Espero me quede bien y plasme la idea que tengo más o menos. Y pues ya que pase el Día de Muertos, igual lo dejo así, que se quede por bastante tiempo, pero pues no sé todavía. Entonces vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como pueden ver ahorita, ya le puse aquí como una tipo sonrisa. Es como una tipo sonrisa, se puede decir. Ahorita está el carro completamente limpio y lo lavé. Y aquí atrás ya le puse zombie, que es como que la idea. Aquí todavía le voy a pintar con rojo para que se vea mejor. Pero cuál es el problema, que ahorita ya empezó a hacer mucho, mucho frío. Y esto se ve bien, me gusta que se vea escurrido, pero está tardando mucho en secar la pintura. Entonces ahorita pues ya le voy a dejar nada más esto que le puse ahorita. Y ya mañana le seguiremos. ¡Gracias! 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 Just pull me apart, take me away Tell me it's all gonna be okay I wanna feel like I'm still alive But I'm dead inside Ya vamos de avance, vean Vean aquí ya las manos, peligro Vean, y aquí esta carita que hicimos Y de este lado también ya tengo todas las manos Vean como tengo la mano ya Esta se está escrapelando ahí el plastidip Pero pues ahí vamos Pues ya la llevo de avance, vean Ya tiene todo este costado Tenemos esta parte también ya Ahí se ve como escurrido de sangre Y como que se agarró alguien de las manos y se cayó Y de este lado también ya tenemos Ahí también Pedacito, la verdad me gusta como se está viendo Y también ya tenemos el frente Vean nada más Entonces me falta nada más el techo Y la parte de la cajuela Todavía estoy pensando que le voy a poner Pero ahí va ya este Avenger Me gusta, se ve lo cachón Ya está casi terminado Y nada más al final lo que hago Le voy a agarrar en la lata Y le voy a echar aquí un poco En la tapa Y hago esto, vean Para que Se vea el efecto de Salpicado de sangre La neta, eso hace un buen efecto Y queda muy, muy bien Vean el salpicado de sangre Así le voy a hacer en varias partes del coche Para que quede al final muy, muy bien Y parte del techo Y bueno Ya terminamos el Avenger Ya terminamos de hacerle este Pues este diseño tipo zombie Se podría decir que le hicimos Para el día del Halloween Ya quedó Ya está listo Se los muestro Vean por ejemplo aquí Algo que me gustó mucho Para decir la sangre Vean Aquí en el ring También cayó en la llanta Ya que le eché ahorita Su brillo en la llanta Se quedó abajo Y eso me gusta Porque todavía Aunque esté brillosa la llanta Ya va a seguir viendo La sangre Y pues ya prácticamente Así quedó el Avenger Me gusta Se ve medio extraño Medio loco Me gusta como quedó Y algo que me gustó mucho En lo negro La salpicada de sangre Se ve muy, muy real Se ve genial eso De verdad Se ve muy, muy genial Como quedó Vean La salpicada Me fascinó Pues bueno Llegamos al final del video De la pintada del Avenger Para Halloween Después de Halloween Lo voy a dejar un tiempo así Así se va a quedar Un rato No sé cuánto Pero así se va a quedar A mí me gustó O sea A mí me gustó Se ve extraño Como voltearlo a ver En la calle Así de a chinga ¿Qué pasó? Pero se ve bonito A mí me gustó Se ve genial Ya sé que no van a faltar Es que decir A ver Pichas chingadas Quedas a tu carro Güey Pichas porquerías Güey Estás todo pendejo Estás barranadas ¿Qué güey? Qué bonita forma de romperle Se me dio Pichas carro Pendejo Pero a mí me gustó Es mi gusto Es mi carro Y tan tan Espero que os haya gustado El video Si no ha dado caso Pórtense mal Y cuídense bien Bye